¿Ves a todas estas personas que te miran? Son voluntarias de Cruz Roja. Cada una de ellas también tiene una familia a la que cuidar. Tiene amigos con los que salir a divertirse. Tiene deseos que cumplir. Tiene proyectos y tiene necesidades. Ellas también pueden caer enfermas y tienen días mejores que otros. Cualquiera de ellas podría estar haciendo otra cosa. Pero han decidido dedicar su tiempo y sus esfuerzos a los demás. Porque también tienen generosidad y tienen humanidad. Todas ellas son la Cruz Roja. Y la Cruz Roja sin ellas no sería nada.